Hola, yo soy Mariana Páez, que te veo. El día de hoy os voy a llevar a conocer Bayside, el downtown de Miami. Bayside es un centro comercial que tiene más de 150 miendas. Antes de salir me alisté y me preparé muy bien para partir como una buena turista. Me fui al Metro Mover desde la estación Skull Boa. El viaje es muy corto, pero pasamos por la zona céntrica de Miami más conocida e histórica. Bayside Marketplace es un lugar muy agradable para pasear y cenar en alguno de sus restaurantes. Disfrutar de conciertos todas las tardes e incluso de fuegos artificiales y espectáculos láser algunos días. Aquí usted también puede venir con sus familiares y disfrutar de las actividades. También encontramos lugares hermosos y atracciones como la Rueda de Chicago. Bayside Marketplace es un centro comercial con más de 150 tiendas. Algunas son de ropa, otras de artesanías, también hay restaurantes y terrazas con vistas privilegiadas de este puerto. Bayside Marketplace significa para Miami lo que Ocean Drive para Miami Beach. Uno de los lugares más carismáticos y animados que forman parte del alma de la ciudad. Cerca de acá se encuentra el Museo Pérez Art de Miami, el Museo Histórico del Sur de Florida, la Pequeña Habana y la American Airlines Arena. Este centro comercial está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Venir a Bayside es visita obligada. Cuando esté en Miami no se puede perder este paseo.